Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Ya sabéis que nos vamos a cualquier parte del mundo y hoy la ventana de nuestro programa se abre nada menos que en Bucarest. Estamos con Andra Castrea, ella es rumana y nos va a hablar de su experiencia de Dios, sus caminos y cómo llega a utilizar la lengua como evangelización. Y hoy la tenemos con nosotros y sin más demora la vamos a saludar. ¿Qué tal Andra? Muy bien, muy bien, gracias por esta oportunidad de estar con vosotros. Háblanos un poquito del recorrido. Bueno, sí, nazco en una familia católica, somos seis hermanos y mi madre muy creente, pero una fe de esta que se transmite en modo tradicional, de que Dios castiga, de que tienes que ir porque si no ya verás. Entonces no he conocido tanto al Dios del amor, sino más bien al tienes que ir porque es lo que hay. Y no es que mi madre no nos amaba o no sabía transmitir el amor, pero teniendo seis hijos y estando trabajando todo el día, pues le era muy difícil hacerse cargo de nosotros. Entonces, nada, intentaba llevarnos a la iglesia, intentaba llevarnos a las catequesis para que ahí, pues nada, vayamos aprendiendo cosas sobre Dios, ¿no? Entonces, sí, hasta los 14 años que estuve en Rumanía, iba a la iglesia cada día por obligación, ¿vale? Porque yo sabía mucho del miedo de mi madre, ¿no? Si no iba a la iglesia no nos llevábamos bien. Entonces, nada, tenía que ir a iglesia y rosario también, o sea, no solamente misa. Llega tu adolescencia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Ya estamos en 14 años? Yo iba a retiros, a retiros espirituales. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿qué te decían tus amigos? ¿Ibas a retiros o no se lo contaba a ellos? No, fíjate tú que yo a algunos les decía que vengan conmigo porque ahí nos lo vamos a pasar súper bien, hay comida gratis, chocolate gratis, íbamos ahí, fumábamos, ¿sabes? O sea, bueno, había momentos antes de entrar en este grupo, sí que iba a retiros. Y me lo pasaba súper bien, era como refugiarme lejos de casa, ¿no? A mí no me gustaba nada estar en casa, era una cosa muy pequeña, éramos tantos, no hacía nada. Entonces, buscaba cualquier pretexto para salirme, incluso para ir a dormir en otra casa o tal. No sé, no me encontraba a gusto. Siempre huía de la situación, ¿no? Entonces, sí, los retiros no eran, sí que ayudan, ¿no? Ahora recuerdo un momento en un retiro que tuve, tenía 10 o 11 años, me acuerdo que eran las 12 de la noche, había adoración perpetua y me fui ahí. Y sí que me acuerdo que lloré bastante delante de la Eucaristía y le decía a Dios que ya no aguanto más, que cure a mi padre, que ya no beba. Entonces, los sufrimientos de una niña que pasaba por eso, ¿no? Y me acuerdo de esos momentos y percibí bastante bien la presencia de Dios ahí. Y ahora lo puedo reconocer porque lo estoy viviendo ahora, pero en ese momento es que es como algo extraordinario. Encontrarte a Dios suena extraordinario, ¿no? No es algo muy habitual en los jóvenes, en los niños, en el tal. Es muy habitual hablar del Evangelio, pero no es habitual vivirlo. No es habitual tener ese encuentro personal con Cristo, ¿sabes? No es algo, para mí los santos eran increíbles o ni siquiera a veces ni lo pensaba, pero digo que es algo extraordinario encontrarte a Jesús y en esos momentos no había nadie a mi lado para decirme, mira, que sí, que de verdad es Jesús ahí, que tal, ¿no? Quizás si alguien me hubiese dicho, mira, lo que sientes ahora es justamente la presencia de Dios, pues quizás algo hubiera cambiado entonces, pero... Ya estamos en los 14, 16 años. Exacto. ¿Y después qué sucede? ¿Tú ya tienes que ir a la universidad o cómo, qué haces? Bueno, a finales... Siguía teniendo 14 años al acabar el curso. Yo estuve ingresada en el hospital, tenía muchos problemas de amigdalitis, ¿no? Porque fumaba y tal y no me cuidaba. Bueno, desde pequeña tuve problemas, estuve mucho en los hospitales con problemas de pulmones y tal. Y ahí ese verano acabé cuarto de la ESO, digamos, ¿no? No sé cómo equivalarlo, pero sí, cuarto de la ESO. Y mi hermano, que estaba allá en Ibiza, el mayor, él se había ido así a tiempo para ayudar a mi madre un poco con el dinero, ¿no? Entonces vino ese verano a Rumanía y yo estaba en el hospital y vino y me dijo que si me quiero ir con él ahí para ayudarlo. Él tenía una nena, tenía un negocio ahí y necesitaba ayuda. Y de esta manera lo ayudó a él y juntos ayudamos a la familia. Y nada, me fui a España, me fui a Ibiza. Las primeras semanas súper bien, porque claro, es algo nuevo, ¿no? Pero mi hermano se tomó muy en serio el rol este de tutor, ¿no? Entonces no podía salir. Y él sabía que Ibiza es la isla blanca, ¿no? Porque ahí, madre mía, lo que pasa. Y nada, entonces me dejaba salir solamente los domingos de una hora a determinada hora. Y ahí fue un shock total para mí, porque por lo menos en casa, con mi madre y tal, me sentía a gusto. Pero ahí es como, yo iba al instituto, tenía que acomodarme al instituto. Luego venía a casa, tenía que seguir con los deberes de la casa, tenía que estudiar y tal. Y luego no había un tiempo para mí, ¿no? Me encerraba mucho, ellos siempre estaban trabajando. Igual, faltaba amor, ¿no? Faltaba mucho amor. Los domingos ya no iba a misa, ¿para qué? Si ya no me obliga nadie, ¿sabes? Y si iba alguna vez, iba para llorar, porque ya me estaba empezando a cansar y ya me estaba doliendo bastante. Ya echaba de menos a mi madre, echaba de menos la familia. Pero aún así no veía aún mis errores, ¿no? Aún tú, es como que pide, le pedía al señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero nunca te preguntas a ti, ¿por qué tú? ¿y por qué tú? ¿y por qué tú? ¿no? Entonces aún no estaba preparado para... tenía que trabajarme más ese niño, seguramente. Y nada, bueno, a los dos años volví a Rumanía, de vacaciones por primera vez. Vi a mí... fue un momento muy guay porque después de dos años volver a ver a tu madre era bastante... Y nada, pero me acuerdo que aún así, cuando volví a casa, como en Ibiza no me dejaban salir ni nada, pues salía muchísimo en casa. Ya sabes que cuando vuelves de un país donde has emigrado y vuelves a tu propio país, a tu propia casa, la gente de tu alrededor piensa, mira, esta ya tiene muchísimo dinero y tal, entonces a mí me gustaba hacerla chula también, ¿no? Entonces salía mucho y no estuve mucho tiempo con mi madre o con mi familia ni nada. Me acuerdo que salía por la noche de casa y volví a la mañana siguiente. Mi madre súper preocupada, pero ella me amaba muchísimo, nunca me decía nada, ¿no? Me decía, claro, pero no insistía, ella sabía que no podía hacer nada. Se lo guardó, lo sufrió y seguramente le rezó, bueno, pues rezó. Y así siguió mi vida hasta el momento de conversión, cuando fue en 2003. Bueno, el momento de conversión, el momento del milagro, que me cambió completamente mi vida. A ver, entonces tú seguías eso, ya empezaste también el sexo, toda la vida de noche, vida de gastar, de robar. ¿Y qué es lo que te cambia? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué pasó? Y de mucho alcohol, ¿no? Quiero sublinear esto, que me estropeó el hígado. Mucho alcohol, porque claro, si era en todas mis facultades, no hacía esas cosas. Pero claro, para olvidarme y para sentirme dueña y de tal, pues nada, bebía, ¿no? Nada, después de ese año me volví a Rumanía y empecé la carrera, la Universidad de Administración y Dirección de Empresas. Ya tenía 18 años, ya no quería quedarme ahí, quería hacer lo que me daba la gana. Entonces decidí volverme a Rumanía para poder seguir festejando y salir de fiesta y todo lo que quería. Entonces volví y te dije, todos los años de mi carrera fueron fiesta, fiesta y fiesta. También estudiaba, es cierto. No sé por qué lo hacía, porque no me gustaba nada, porque no sé, esto es un misterio para mí. Trabajaba cuatro horas y casi no hacía nada. Entonces tenía bastante tiempo para leer, para reflexionar y tal. Y poco a poco Dios empezó a despertar mi conciencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo iba a las discotecas, por la noche, mientras estaba en la discoteca, me entraban ataques de pánico. Y en ese ataque de pánico, o sea, de repente, estaba yo bailando y de repente ataque de pánico y no sabía qué me pasaba y tal. Y me entraba el miedo, porque digo, madre mía, si me muero ahora, mira cuántas cosas he hecho y tal. Y empiezas, y nada, y salía afuera, rezaba un Ave María y entraba de nuevo. No sé por qué Ave María, ¿no? Esto, la Virgen tuvo su manera de volver, de traerme de mano, ¿no? De tal. Pero era esta lucha, rosario, catedral, luego fiesta, chicos, bebida y tal, y tal. Y un día, creo que fue en febrero de 2013, ¿sí? Salí en una discoteca y me cogí este rosario conmigo porque sabía que iba a tener ataques de pánico. Lo metí en la chaqueta, dejé la chaqueta en la discoteca y por la mañana cuando volví a casa, cogí la chaqueta y ya no estaba el rosario dentro. Faltaba todo, todo estaba menos el rosario. Entonces, nada, me olvidé del rosario, mi vida seguía así, a finales de ese trimestre de la licencia, en junio, me llama mi hermano de Ibiza y me dice, Andra, ¿te quieres venir otro año aquí? Ya que acabas, piensas, ¿qué vas a hacer? Y me ayudas y tal, y digo, bueno, sí. El 3 de julio llego a España, el 3 de julio es, bueno, celebramos a Santo Tomás, el que no creía, el que decía, si no veo, no lo creo. Y yo siempre, cuando era pequeña y escuchaba en la iglesia este evangelio, siempre decía lo mismo, si no veo, no lo creo. Siempre decía a Dios como dentro de mí, si no veo, no lo creo. Entonces, el 3 de julio, claro, no sabía que era Santo Tomás, luego ya Dios me enseñó todo esto. El 3 de julio llego en casa de mi hermano y después de saludar a mi sobrina y tal, al volverme a ir a la cocina, en el mueble del salón había una estatua de la Virgen de Lourdes y muchas más cosas. Y delante de la estatua de la Virgen de Lourdes estaba el rosario que yo había perdido en... ¿Eso? Que supuestamente había perdido en el... En la discoteca, sí. Sí, empecé a temblar, me temblaron las manos, las piernas, era una alegría en mi corazón, porque era como algo, imagínate tú, ver un milagro, pero era la ayuda que yo necesitaba para poder decir no en el momento en el cual yo quería caer, ¿sabes? A partir de ese momento empezó mi lucha espiritual, que fue bastante dura, porque el demonio no me quería dejar, eso sí. Sí, no, al principio no, que huía, tenía miedo, me acuerdo que encontré el rosario y no me lo podía creer, era tan increíble y le pregunté a mi hermano, ¿habéis vuelto a ver este rosario antes aquí? Y me decían que no, que no, que no. Y era el mueble del salón, donde siempre limpias y tal, ¿no? Era muy evidente, era un azul y estaba delante de la estatua. Bueno, bueno, que nada, a partir de entonces empecé a rezar el rosario cada día, cada día me hacía tiempo para el rosario, tuve un montón de problemas de salud, tuve mi primera confesión ahí, porque, bueno, es increíble, empecé a decirle a mi hermano todo lo que le robé, todo lo que hice mal. En la iglesia cuando iba, siempre alguien me empujaba, ¿sabes? Y yo sabía que yo leía mucho, porque tenía necesidad de ayuda, entonces empecé a comprarme libros. Fue un año muy, muy duro, muy duro. Fueron años muy duros porque estaba sola, bueno, estaba con Dios, ¿no? Él me guiaba. Sí, pero era duro, porque era fuerte, claro, todo lo que estabas purificando y pasando, ¿no? Porque estabas cambiando de vida, estabas con Dios. Pues dejé todo, dejé Facebook, dejé teléfono, dejé todo, dije, a partir de ahora dejo todo. Pero, vuelvo a repetir, no, fue Dios que me inspiraba dentro de mí a hacer esto, ¿no? No es que, Él me dio la fuerza para poder dejarlo. Es muy difícil seguir si no tienes una meta. No hay ningún consuelo en el camino de purificación, ninguno, nadie, ni siquiera un chocolate ya no lo quiere, ¿sabes? O sea, nada te consuela. La meta es... Pero algo te mantiene. No sé, sabes que tienes que hacerlo así, ¿sabes? Y por esto digo que es muy difícil hoy en día para un joven que hizo cosas así, que se da cuenta, por esto muchos van a psicólogos y a todo esto y van y toman antidepresivos y van y hacen un montón de cosas así. Porque no ponen toda su confianza en Dios, ¿sabes? No se dejan llevar completamente por Dios. En mi caso fue a través de la Virgen María, ¿no? A través de María Jesús. Pero, nada, y esto. Y a partir de esos momentos, Dios también da milagros, ¿no? Y cada día hay milagros. Y vuelves ya, a partir de ahí, vuelves a Rumanía y con tu madre le cuentas tu conversión, le pides perdón por lo que le has hecho sufrir, o cómo, ¿no? No, 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 no. No le cuento a mi madre ni a nadie aún. Fíjate. Nada, tres o cuatro años, tres años. No conté nada a nadie. Vivías y vivías esa... Me lo aguanté. Sí. Sí, me lo aguanté y lo vivía interiormente. Me enceraba mucho porque, claro, esto, la conversión te enciera al principio un poco porque aún no estás preparada para volver al mundo. Yo he vuelto a Rumanía en el 2014 y tenía que encontrar trabajo. Estuve trabajando en Vodafone y me acuerdo que había jóvenes que pasaba por lo mismo que pasaba yo. Entonces fue muy difícil para mí. Yo me encerraba mucho en mí misma, ¿no? Y aún pasaba por momentos de conversión. O sea, aún estaba purificando, aún estaba... Pero nada, poco a poco ya Dios me enseñó de que la misión es evangelizar ahí donde estoy. Y entonces, por ejemplo, con estos jóvenes, ¿tú percibías que estaban pasándolo mal y evangelizabas? Al principio no. Es que es Dios quien lo hizo todo. Yo al principio me tomé una oficina súper alejada, me puse ahí la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen, que no la viera nadie, solo yo. Y nada, ahí conseguí traducir también el libro de Pablo porque a veces tenía un poquito de tiempo libre. Y nada, hasta que un día Dios dijo, ya está, Andra, ya no vas a estar aquí porque el jefe dijo, vamos a cambiar las oficinas y tal, no sé qué. Y me puso en la mitad de la gente. Y digo, no, no puede ser. Vale, y ahí empezó la gente a conocerme y empecé a ser yo, bueno, a ser yo misma y tal. Y fíjate tú que hubo una compañera mía que vino conmigo a Međugorje. Luego otra que no sé qué, luego otro, como que era un... Venían a hablarme de cosas íntimas que hacían. Porque tú tenías ese don de gente, ese sí seguía contigo, ¿no? El don de gente, el de acercarte a la gente. O sea, que seguías con tu Virgen en Jesús y eso atraía. Porque algo venían en ti para abrirse a ti, ¿no? Sí, es lo que me decían, Andra, tú tienes algo. Y yo le decía, ¿qué tengo? Que no tengo nada. Y nada, y fue así como empezó mi camino. Y tuve, luego encontré un sacerdote franciscano con el que me confesó y tal. Y poco a poco me abrió los ojos de que mi misión es esta, ¿no? Y a partir de ahí yo voy haciendo esto poco a poco. Bueno, y también tienes otro aspecto que es que traduce, ¿no? Has dicho antes que has traducido el libro de este que te impactó a ti tanto, del padre Pablo. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no soy traductora y empecé a traducir este libro porque estaba muy entusiasmada. Era algo que en mí, era un libro que transformó algo en mí y pensé, esto va a ser muchísimo bien aquí. Y lo empecé a traducir. Pero cuando se fue a la editorial para publicarlo, tú no sabes que estaba lleno de rojo. Y estaba lleno, porque lo han corregido ellos, ¿no? Y estaba lleno de rojo, pero finalmente se publicó. O sea, por esto digo que yo me dejo llevar por la emoción y por el entusiasmo de lo que el Señor hace en mí a través de algunas cosas. Ahora he mejorado la traducción, ¿no? Muchísimo mejor, no se compara. Pero digo que no soy traductora oficial, que a veces cometo fallos también en traducir y que siempre pido ayuda y tal, porque no es lo mío. Pero como nadie más lo hace, pues en vez de que no salga, de que no aparezca, pues mejor lo hago yo así como lo hago, ¿sabes? Y después ya se va supliendo y se va mejorando. ¿Y qué otras cosas has traducido al rumano? Porque habrá pocas cosas, porque Rumanía es un país comunista, ¿no? Entonces, ¿hay católicos? No, bueno, fue comunista, pero ahora ya no. Fue comunista, entonces, ahora es más liberal que nunca. Ahora es liberal, pero ¿hay muchos católicos alrededor tuyo? Bueno, tu madre era católica, o sea, que ya se permitía religión. Muy poca aquí, ¿no? Lo que yo he traducido, lo que hago es doy testimonios, ¿no? Doy testimonios en grupos de jóvenes, doy testimonios en grupos de familia. Al principio no me aceptaban tanto. Al principio me humillé un poco para, porque yo insistía en ir a dar testimonio, ¿no? Y lo que he traducido y tal fueron, pues, la película de Tierra de María, que la hemos traído el año pasado, ¿eh? Luego el libro de tal, y luego muchos vídeos y testimonios que veo por internet, por ejemplo, de Chiara Corbello, o muchos artículos de H y Prensa, que aquí en Rumanía no hay, y de religión y libertad. Todo lo que yo vea que va a despertar algo en la gente, ¿no? Es que creo que el Espíritu Santo es el que va guiando, seguramente. Entonces tú, de pronto has visto que traducir te ayuda a evangelizar, y eso lo traduces, ¿y qué haces en Rumanía con eso? ¿Dónde lo mandas? ¿Cómo lo mueves? Hay un grupo que se llama Jóvenes y el Evangelio y Jóvenes, y es ahí donde publico bastante las cosas. Y luego, pues, nada, poco a poco he ido haciendo mi... La gente ya me conoce en el Facebook, por ejemplo, tengo amigos de los testimonios, ¿no? Entonces siempre miran lo que pongo. Y es así, o a través de los sacerdotes, o he traducido la película Última Sima, y cosas así, ¿no? No tengo un lugar fijo donde me gustaría tener, ¿no? Llegar a más gente a través de la televisión, o no yo, sino lo que se traduce, ¿no? No, no quiero... Hace mucha falta, pero de momento no hay ninguna oportunidad en este sentido. Bueno, hay mucho, porque todos esos jóvenes que contactan, todas esas reuniones en las que das testimonio, todas esas páginas web, ¿no? Que tú vas traduciendo, acercan a mucha gente seguramente en Rumanía. La verdad es que sí. Y aún así, os voy a contar algo, la lucha sigue siendo muy difícil, ¿sabes? Cuando trabajas para Dios, el demonio no te deja, ¿sabes? Y siempre tienes que estar al tanto, cada día tienes que luchar con tus imperfecciones, con tu todo, ¿no? Pero hay momentos de gracia muy profundos. Al principio Dios me dio, después de la conversión del periodo de la purificación de eso, Dios me dio bastantes gracias de sentirlo cerca y de tal, Pero luego, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que el amor ya es ofrecerte tú y a no esperar de Dios, ¿no? Entonces, es esto. Ahora, aún teniendo el encuentro con Dios, aún teniendo y tal, la vida cada día tiene sus retos y cada día tiene sus sustentaciones y cada día, cuanto más haces por Dios, cuanto más almas quieres atraer a Dios, más atacado estás y más, ¿sabes? Entonces, servir a Dios es algo súper bonito. Una vez encontrarte a Dios, ya no vas a volver a estar feliz de otra manera, ¿no? Porque la vida espiritual es una realidad que no la puedes ya negar. Te va a seguir a todas partes. Es una realidad. El alma es una realidad. No puedes negarla. Entonces, una vez teniendo este encuentro y tal, ya no puedes dejarlo. Tienes que seguir luchando hasta el final, ¿sabes? Qué bien. Pues, ánimo a las madres de todas las familias. Si la ve algún joven, ánimo en el cambio, que se puede uno cambiar, transformar y buscar el valor auténtico que está en Dios. Así que, sin más, hasta el próximo programa. Gracias. Gracias. Gracias.